No, pero estamos, ya nos estamos calentando porque el cariño y el calor humano que sentimos esta mañana aquí es impresionante. Y se sigue llenando el Don Lee Park aquí en West New York. Sigan llegando, sigan viniendo que aquí los estamos esperando con invitados de lujo como Jeffrey Guzmán que le comentábamos que quiere ser el primer presidente hispano de este país. Pero Jeffrey tiene una historia bien particular, que comenzó hace algunos años. Tiene una historia y para que ustedes conozcan bien la historia de Jeffrey, les hemos preparado esto a continuación. Veamos. Conocimos a Jeffrey Guzmán cuando tenía ocho años. Su dominio sobre el tema de los presidentes de los Estados Unidos era sorprendente. A ver, rapidito, ¿quién fue el presidente más viejo en llegar a la Casa Blanca? Ronald Reagan, 79 años. ¿Y el más joven? J.R. Roosevelt, 42. ¿Algún presidente que no tuvo hijos? George Washington adoptó los hijos de su esposa. ¿Y un presidente que no tuvo esposa? George Washington adoptó los hijos de su sobrina como la primera dama. ¿Y la primera dama más elegante? Yo diría Jacqueline Kennedy. Bien, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y cuál fue el presidente que más hamburguesas ha comido? Yo diría William Howard Taft, que pesaba 330 libras. Su inteligencia y altas calificaciones lo hicieron merecedor de una beca para estudiar en una escuela privada. Nos volvimos a encontrar después de las elecciones del 2008 y nos comentó sobre un encuentro privado que tuvo con el expresidente Bill Clinton. Hablamos un poco sobre los presidentes y también hablamos sobre su presidencia y también como yo también un día quisiera ser presidente. Me dijo que era un niño bien inteligente y que me admiraba a mí. El nombre de Jeffrey figura en el cuadro de honor de su escuela, por lo que no dudamos que logre su sueño de llegar a ser presidente algún día. Déjame decirte, Chiqui, que no solamente con Bill Clinton se ha reunido él, también ha tenido reuniones con presidentes de otros países de Latinoamérica. Y lo más increíble es que Jeffrey se ha mantenido en el cuadro de honor de su escuela y es definitivamente un ejemplo para todos los jóvenes. ¡Llamos por eso, Jeffrey! ¡Qué bueno verte! Ya tan grande, ¿cuántos años tienes ya, Jeffrey? Catorce. Catorce años. ¡Wow! Hace seis años de esas imágenes que estábamos ahorita viendo. Jeffrey, yo tengo varias preguntas para ti, por ejemplo. Sí. ¿Quién ha sido...? Chiqui, para que no digan que es el campo, yo no me voy a mirar. Ok. ¿El único presidente soltero? James Buchanan. ¿El presidente de más edad? A ver, el más viejito. Ronald Reagan. ¿El presidente más alto? Abraham Lincoln. ¿Qué presidente ha gobernado por menos tiempo? William Henry Harrison, un mes. ¡Wow! ¿El que más tiempo gobernó? Franklin Roosevelt, 12 años. ¿Qué presidente ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2002? Jimmy Carter. ¿Cuál fue el primer presidente en salir por televisión? Kennedy. Kennedy. Comienza por R, su apellido. Oh. ¡Razán! ¡Exactamente! Oiganme. Yo, yo, de verdad que es impresionante. Yo preparé estas preguntas para que Chiqui se las hiciera y de verdad, Para que la gente no pensara que yo hiciera trampa Porque como somos hace tiempo yo No había visto a Jeffrey desde cuando no nos habíamos visto Hace como cuatro años Hace como tres años De verdad estoy bien orgullosa porque aparte Sé que ganaste o quedaste en segundo lugar En una competencia muy importante Sí, de francés, la competencia nacional de francés Guau, o sea que Tiene talento para los datos históricos Para los idiomas Pero de cuando nace este interés tuyo por saber Datos de presidentes, Jeffrey Bueno, pues cuando estaba en el primer grado Mi profesora, ella no estaba a tiempo libre Para leer, para jugar Ella siempre leía unos libros de presidente Que ella tenía Y pues ahí todo empezó Compraba libros y juegos de presidentes Hasta que cuando yo estaba En el tercer grado Mis padres me consiguieron las entrevistas Y de ahí empezó todo Y mira todo lo que has avanzado ¿Por qué quieres ser el primer presidente hispano de este país? Yo creo que Ahora mismo La comunidad latina Necesita mucha ayuda Y creo que un presidente hispano Obviamente lo conoce mejor Que cualquier otro presidente de otra raza Entonces por eso Quiero ser el primero No, yo voto ya por Jeffrey Yo también Yo sé que tú Bueno, pues le llegaste a escribir una vez Una carta a George Bush Que te contestó ¿Ya le escribiste al presidente actual Barack Obama? Sí ¿Y te contestó? Sí ¡Guau! No, de verdad Siempre he querido ir Y de verdad muchas gracias Muchas gracias ¡Tiene lágrimas en sus ojos! ¡Qué lindo! ¡Jeffrey! ¡Qué belleza! ¡Estos son los dos niños! ¿Cómo has estado creciendo? Que eres definitivamente Vuelvo y repito Un ejemplo para todos los jóvenes Por tus buenas calificaciones Porque tienes una meta Ya trazada desde tan joven Y bueno, siempre eres un invitado de lujo Aquí en Despierta América Gracias Y yo sé que bueno Los muchachos también quieren darte ¿Qué les parece chicos? Extraordinario Maravilloso Increíble Y mira, los sueños se hacen realidad Claro que se hacen realidad Lo que pasa es que uno tiene que enfocarse Y uno tiene que estar ahí Donde uno tiene que estar Y ahí está El regalo para yo Un orgullo para nosotros Como latino Como hispano Y ojalá se convierta En el primer presidente hispano De los Estados Unidos Bueno Hay que trabajar Hay que estudiar Hay que prepararse Y sobre todo enfocarse En lo que uno quiere Pregunta presidencial A ver Entre el 94 1994 y el 2001 ¿Cómo sonaba La del timbre de la Casa Blanca? Clinton No, no Sí